Te he citado aquí en el oasis de Huacachina, que es uno de los sitios más curiosos de Perú. ¡Qué sitio más chulo! ¡Qué bonito! Está a tres horas de Lima. ¿Pero esto es un oasis oasis? Vamos, como los que nos imaginamos en el desierto, ¿no? Esto es un oasis oasis porque toda la costa de Lima es un desierto. ¡Qué maravilla! Este oasis, el agua viene de corrientes subterráneas y luego, bueno, pues tiene un par de leyendas basadas en que una princesa que se llamaba Huacachina se casó con un guerrero al cual mandaron a la guerra. Y empezó a llorar y sus lágrimas formaron la laguna. Lloró mucho, ¿eh? La chica. Lloró bastante. Todo esto es desierto, es impresionante, ¿no? Son dunas. Sí, es la prolongación del desierto de Atacama y es una de las zonas más áreas del planeta, junto con el desierto del Sahara y el de Atacama. Y aquí no llueve en todo el año. ¿No llueve nunca? No, nunca. ¿Pero qué dices? ¿Alguna llueverá? No, no, no. Las nubes que vienen del este se quedan paradas en los Andes. Sí. Llueve en la otra vertiente de la cordillera y las nubes que se forman en el mar no llegan a la altura suficiente como para formar nubes de lluvia, sino que se quedan a nivel de tierra y sí que hay mucha bruma, hay mucha humedad, pero no llueve. Es el típico clima de la zona costera peruana. En épocas pasadas, en los años 40, pues fue un balneario. Ah, sí, es impresionante. Donde venía la gente rica de Lima y ahora se ha convertido más en un reclamo turístico para extranjeros. El barro tiene propiedades curativas y se... Pero es que es buenísima. Se ha echado, se ha puesto la cara llena de barro para arreglarse la cara. ¿Y para qué se lo echa usted eso? Tiene penicilina. ¿Tiene penicilina? Dice la señora. Ah, que se está esfoliando usted. Ah, a ver señora, ¿cómo está? Ah, ¿qué es esto lo que tiene penicilina? Me dice, ¿no? Claro, es que está aquí el señor. Señor, ¿y para qué es bueno esto? Es bueno porque tiene propiedades curativas, porque es barro en el que se concentra. Vamos a recorrer el desierto en uno de estos bugis. Ah, qué guay. ¿Y cuánto cuesta alquilar uno de estos? Pues esto cuesta unos 10 euros por persona. ¡Mira qué maravilla el paisaje! ¡Qué bonito! El desierto. ¿Qué boncito es esto? Que además nadie se lo imagina de Perú. No, no te imaginas Perú, ¿qué es esto, no? ¿Qué es el desierto? El desierto. ¿Como en Sáhara? ¡Qué pasada, qué pasada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira, ay! ¿Pero qué es esto? ¡Ay, ay, ay! ¡Y no hay accidentes aquí! No, no te preocupes, tío. Hay un conductor desexperimentado. Una bajada ahora. ¡Hostia! 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 ¿Nunca ha tenido ningún accidente? No, hasta ahora no. ¿No es peligroso? No. Mira la duna que hay ahí en medio, esa duna grandota que hay en medio de la ciudad. Todo lo que vemos detrás de las dunas es la ciudad de Ica. Qué interesante. Y está la ciudad que es toda baja. Sí. Y luego alrededor, pues como es el valle, pues ya tienen agua y ahí hay cultivos, sobre todo de uva, ¿no? ¡Marileños por el mundo! Cuidado, 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 que te matas. Cuidado, cuidado, la croqueta, la croqueta. Bueno, mira, esas valientes se van a tirar con tabla de snow. ¿Como que surfean la arena? Sí. ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay, que se mata! ¡Se va a dar la vuelta! Se va a caer como si tan camo le he metido. ¡Toma ya! Mira a las amigas que me sorprenden. ¿Qué la van ustedes? No se sorprenden tanto. ¡Qué loco! Te voy a dar esta camarita pequeña, te la pones ahí en la cabeza. Sí. Mi madre y mis hermanos son bastante fans. ¿De madrileños? Claro, por supuesto. ¡Allá vamos! ¡Allá vamos, madrileños! ¡Vaya! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Vaya como surfea! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bien! 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 ¡Han llegado vivo! ¡Bien! ¡Bien! Hacen carreras de boogies, ¿no? Claro, hacen carreras de boogies. Ves, y ahora ya se ve el oasis de arriba, ¿no? ¡Qué pasada! ¡Qué bonito! Aquí es la última parada donde traen a todos los turistas a hacerse la foto. ¿Y cuál es la foto? Y ves el espectáculo del desierto, el oasis y al fondo las estribaciones de los Andes con arena que hasta parece nieve. ¿Ah, es verdad? Sí, ¿no? Perú se le conoce más por Machu Picchu y de hecho casi todo el mundo viene a Machu Picchu. Tampoco, pero sí que está empezando a ser conocido este... Viene gente de otros países también. ¡Madrileños por el mundo!